Bueno, soy Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda de Colombia, y el arroba es Mauricio Card, hasta la D de Cárdenas, Mauricio Card. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo, bastante gruesa la piel, aguanto mucho, pero cuando veo que hay mucha grosería de por medio, bloqueo. Yo más bien pongo noticias, informo, le cuento a la gente en qué ando, pero el que se ponga muy grosero, el que empiece a madridar por Twitter, ese queda bloqueado. Mi señora, mire, si usted me coge mi billetera, no me va a dar un peso. A mí me gusta mucho el básquet, me gusta el básquet, obviamente por la altura me ayuda. Arroba Mauricio Card, hasta la D de Cárdenas, Mauricio Card. ¡Gracias!